¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Buenas noches, habla su amigo Pancho López. Aquí tengo a mi ayudante que acaba de mover la cámara, se llama Emiliano. Ten cuidado Emiliano, ¿ok? Aquí estamos al aire libre porque es una noche bien agradable aquí donde yo vivo, que es en Garland, Texas. Hoy les quiero mostrar una arma bien bonita, bien interesante. Es una Colt, pero es una Colt serie 80, como lo pueden ver ahí. Pero lo interesante es que es una calibre 380. En el funcionamiento es exactamente el mismo, a una 1911 regular de tamaño completo. Bueno, primero que nada vamos a verificar como siempre que no tiene nada. Yo lo había checado, pero para que ustedes lo vean. Como les decía, el funcionamiento es prácticamente el mismo, o el mismo que una 1911 de tamaño regular. Ahí pueden ver que es una 380. Si la quisieran portar con el tiro arriba, que es como deben de portarla, si es que la van a portar. Déjame hacer un paréntesis, hablar de eso rapidito. Si tú decidiste ya portar un arma, es porque tienes la capacidad de tenerla con el tiro arriba lista para detonar. Ya sea con el seguro puesto, o sin el seguro, bueno, vaya, con seguro las armas que tengan seguro, o sin el seguro, pues obviamente las que no tienen. Así que como la Glock, que es la que porto yo. Este, la Glock, yo la porto siempre con un tiro arriba. El portar un arma sin el tiro arriba, es como quererte ponerle cinturón de seguridad en el carro una vez que haya chocado. Obviamente, imagínate que alguien te quiera saltar. De aquí a que sacas tu arma del holster, de aquí a que sacas el arma, recortas para subirle el tiro, y quieres apuntar y disparar, ya te mataron. Ok, bueno, fuera de ese paréntesis. Este, siempre se debe portar un arma con el tiro arriba, si es que la vas a portar. Si no le quieres portar con el tiro arriba, mejor ni la traigas, que no te va a servir de nada. Pero bueno, si deciden portar el arma, obviamente va a traer el tiro arriba, y aquí tiene su seguro, si la quieren portar así. Obviamente no, no detona. Bueno, al momento de utilizarla, o de necesitarla, que esperemos que nunca pase, bajas el seguro como una 1911 regular, y accionas el gatillo, y obviamente detona. Ok. Entonces les quería mostrar, no sé en realidad que año la hayan construido, está muy bien conservada. No sé, me dirá, tal vez, uno, dos, tres, cuatro, unas cinco pulgadas, tal vez. Aquí tiene, tiene el típico caballito de Colt, y Colt, serie 80, calibre 380. Seguro, aquí está seguro, y detonas. Muy bien, una vez más su amigo Pancho López, espero que les haya gustado. Ah, el cargador, creo que le acaban seis o siete tiros, la verdad no estoy muy seguro. Pero bueno, espero que les haya gustado. Colt, serie 80, en calibre 380. ¿Te gusta Emiliano? Ajá. A Emiliano también le gusta. Bueno, que tengan una excelente noche, eh. Hasta luego.